A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Oseas capítulo 6, versículos 1 al 3. Venid y volvámonos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de dos días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Hermanos, hermanas, les quiero pedir toda su atención. Posiblemente, puede haber muchos hermanos y hermanas que al escuchar las declaraciones que le hago, piensen que el hermano Rodríguez se quiere hacer el importante. Piensen que el hermano Rodríguez quiere ponerse en primer lugar, delante de todos los predicadores. O que el hermano Rodríguez está pensando que es el que más recibe revelaciones de parte de Dios. Pero déjeme decirle, yo no puedo hablar de los demás. Yo simplemente me dedico y solamente me limito a declararle lo que yo recibo de parte de Dios. Sin buscar de ninguna manera medirme con nadie o compararme con nadie. Ahora, posiblemente, como le digo, puede haber mucha gente que no esté de acuerdo con lo que yo digo. O puede ser que muchos no crean que sea de parte de Dios lo que yo les comparto. Pero eso es la opinión de cada quien, y es válido que cada quien tenga el derecho de decir si acepta o no acepta lo que yo le digo. Pero mi obligación, mi responsabilidad es hacerle ver lo que Dios me ha estado revelando. Pero, hermanos, hermanas, quiero que pongan atención, y esto digo hermanos y hermanas, porque esto es una revelación para el pueblo de Dios. Dios, escúchame bien, y quiero que ponga atención por ahí en los últimos mensajes que le he predicado desde el año 2013 a la fecha. Porque hay una fecha que a mí se me ha quedado muy grabada, y esto es por ahí por el año 2013, y por el mes de octubre aproximadamente. Había acabado de regresar de El Salvador, donde había estado desde el primero de enero del 2013, y regresé como por el mes de agosto por ahí, hacia Estados Unidos. Después de haber estado aproximadamente unos ocho meses, o nueve meses, en El Salvador, atendiendo la iglesia del cuerpo de Cristo de aquel lugar, regresé muy cansado, muy fatigado, y muy estresado. De manera que en esos días, sintiéndome muy mal físicamente, le dije a mi esposa, voy a tener que irme a México. Cuando yo digo irme a México, es irme al estado de Michoacán, a una montaña por allá, donde tengo una casita, y donde siempre que necesito meterme con el Señor, me voy a estar solo en aquel lugar, y déjeme decirle, que recibo unas bendiciones maravillosas de parte de Dios. En aquella ocasión, octubre del 2013, me fui, como le digo, muy cansado, muy estresado, muy fatigado, y en el primer día, es decir, después que ya amanecí allá en aquel lugar, porque pude haber llegado al mediodía de uno de esos días, pero me refiero al día que ya amanecí en aquel lugar, cuando ya estaba ubicado, cuando ya estaba tranquilo, cuando ya me había salido al campo, a meditar, a hablar con Dios. Y yo pensaba, que por todo el cansancio que traía, que por todo el estrés que me venía atormentando, pues iba a estar unos dos o tres meses por allá. El asunto es que en el primer día que amanecí en aquel lugar, me salí caminando tranquilo por el campo, por la montaña, y hablando con Dios. Y empecé diciéndole, Señor, necesito que me ayudes, necesito tranquilizar mi mente, mi sentimiento, Señor. Traigo un estrés muy fuerte, vengo muy fatigado de mi mente, Señor. Ayúdame. Y hermanos, apenas comenzaba yo a hablar con Dios, cuando Dios trató conmigo y me dijo, quiero que te regreses inmediatamente y vete a la ciudad de los ángeles y quiero que empieces a prepararte para un avivamiento el cual tiene que participar la iglesia. Y yo le dije en ese momento, por como yo me sentía, porque no crea usted que Dios me sanó y luego me dijo, quiero que te vayas a la ciudad de los ángeles a comenzar un avivamiento. Sino que así como yo estaba, con toda la fatiga mental, con todo el estrés que traía, con todo el cansancio físico que traía, el Señor me dijo, quiero que te regreses inmediatamente a la ciudad de los ángeles y que comiences a preparar al pueblo para un avivamiento que viene sobre la iglesia, ya a partir de ahora. Y yo me recuerdo muy claramente del año 2013, del mes de octubre, porque mi respuesta fue esta, Señor, a un hombre de 63 años le pides un avivamiento. Y me dijo el Señor, yo hice muchas cosas a través de ti cuando tenías 35 y 40 y 50 años. Y yo puedo hacer muchas cosas aunque tú tengas 100 años. Yo soy el del poder y tú no eres más que un instrumento. Así es que prepárate para un avivamiento. Y hermanos, me recuerdo que me regresé inmediatamente y les compartí esto a los hermanos en la iglesia del cuerpo de Cristo de la ciudad de los ángeles. Y ahí empezamos ya a movernos buscando la presencia de Dios. Y desde entonces he estado con temas de avivamiento espiritual, con temas que nos preparen espiritualmente para que Dios se sirva de nosotros. ahora, en estos días que, como le digo, he estado teniendo muchos problemas para poder aparecer con temas en vivo por la razón de que mi garganta ha sido atacada constantemente. por las noches a eso de las dos de la mañana a la una de la mañana que es la hora cuando yo me salgo a meditar en la palabra de Dios y a orar. Ya me levanto con la garganta cerrada y tengo que buscar algo tibio, algo dulce que suavice mi garganta. Es un ataque constante. Y déjeme decirle, en estos días el Señor me ha confirmado de que ya la iglesia ha entrado en lo que Dios me dijo hace aproximadamente siete años. Que es el último avivamiento, oiga bien, que es el último avivamiento en el cual va a participar la iglesia. Para esto vamos a ver muchas cosas, vamos a comparar muchas escrituras, pero yo quiero que usted, mi hermano, mi hermana, se aperciba. Una vez más le digo, yo estoy bien consciente que muchos cristianos no me van a tomar en serio y le voy a decir por qué y luego se lo voy a confirmar con la palabra de Dios. Muchos cristianos, incluyendo miembros de nuestra organización, no me van a tomar muy en serio y le voy a decir por qué. Porque está profetizado por el Espíritu Santo que en los días previos a la segunda venida de Cristo Jesús en el cristianismo dentro de la iglesia se van a encontrar tres grupos muy reconocidos y esos tres grupos van a ser el grupo que está siendo engañado por falsos predicadores. Oiga bien, el grupo que está siendo engañado por falsos predicadores. Hay muchísimos enseñadores que no llevan el fin de agradar a Dios, sino que simplemente han visto la oportunidad de vivir del Evangelio y ahí se han anclado y ahí están buscando atraer a mucha gente solamente hablándole de las promesas de Dios. de manera que va a haber mucha gente cristiana enfocando su atención en ese tipo de líderes. Otro tipo de gente en la iglesia va a ser la gente que se ha confiado. No es la gente que está confiando en el Señor, sino la gente que está confiada, es decir, la gente que está descuidada, la gente que no está en guardia, la gente que no está vigilando, la gente que no se apercibe de las cosas espirituales, porque no tiene el sentir de adentrarse en las cosas espirituales. No siente ese llamado de Dios a avivar su espíritu. De manera que una vez más le digo, habrá mucha gente cristiana, muchos hermanos y a poco hasta ministros de nuestras congregaciones, los cuales no tengan el mismo sentir que voy a tener yo. ¿Por qué razón? Porque como le digo, va a haber tres movimientos muy fuertes dentro de la iglesia cristiana. Por un lado, esos hombres que no son líderes cristianos, son una imitación, son hombres los cuales están aprovechándose solamente del evangelio y esos llaman mucho la atención de los cristianos y muchos cristianos porque les conviene porque no tienen esa libertad de hacer diferencia entre lo que es real y lo que es fantasía, deciden seguir a esos personajes. Y habrá otro grupo de gente el cual es muy descuidado. Esas son las vírgenes fatuas, las vírgenes que aunque llevaban lámpara era solamente apariencia porque no se habían provisto de aceite la unción espiritual. Y el otro grupo es la iglesia verdadera, es la iglesia que escucha la voz de Dios, es la iglesia que tiene la revelación divina. Por eso le digo, va a haber un grupo que va a sentir inmediatamente que aquello es la realidad. Va a haber un grupo el cual se va a identificar inmediatamente. Va a haber hermanos que hasta van a ser criticados y le van a decir en tono de burla tú eres seguidor de Rafael Rodríguez o le van a decir eres seguidor de tal predicador porque yo no soy el único que está con este mensaje de parte de Dios. aquí estoy yo por allá más adelante está otro siervo de Dios por allá al sur está otro siervo de Dios por allá al este está otro siervo de Dios que ha recibido también ese llamado de parte de Dios a advertir al pueblo a despertar al pueblo a buscar que el pueblo se aperciba del avivamiento en el cual tiene que moverse la iglesia en estos últimos días bueno ahora sí vamos a meditar una vez más en la escritura con la cual hemos comenzado y esta escritura mi hermano mi hermana recuerda se encuentra en el libro del profeta Oseas en el capítulo seis versículos uno hacia el tres el tema en este día le he titulado Dios está convocando a la iglesia para el último avivamiento para comenzar piensa en esto no le estoy diciendo que viene un avivamiento para todo el mundo le estoy hablando de un avivamiento en el cual va a estar moviendo el señor a la iglesia porque a cada día que pasa en este tiempo hay más presiones espirituales en contra de la iglesia la maldad ha crecido grandemente el pecado se ha aumentado se ha disparado tremendamente por lo tanto no esperamos ya un avivamiento donde se convierta el mundo vamos a decir así a Cristo Jesús pero si es necesario que pongamos atención porque el día que Dios me habló y me dijo quiero que te vayas a los ángeles California y le digas al pueblo que se preparen para el último avivamiento me recuerdo que yo le dije al señor señor pero como va a ser esto un avivamiento para que el mundo se convierta y me dice el señor pon atención en este tiempo ya la maldad y el pecado han aumentado grandemente y tú has leído que cuando la maldad aumentara el amor de muchos se enfriaría y me dijo el señor en este tiempo y en el tiempo que viene cuando la maldad y el pecado aumenten más y más y más mi iglesia tiene que ir resplandeciendo más y más y más y me dijo el señor porque es necesario que en medio de un mundo lleno de pecado y de maldad vaya mi iglesia brillando en otras palabras esto no va a ser un avivamiento donde la mayoría de la gente del mundo se convierta a Cristo sino un avivamiento en la iglesia para que brille para que vaya pasando dando testimonio por supuesto que puede haber mucha gente que al ver a la iglesia en medio del fuego del Espíritu Santo la gente se acerque la gente se interese y haya mucho movimiento también del poder de Dios tocando gentes por ahí y yo creo que ya en estos momentos en todo el mundo hay por el norte por el sur por el este por el oeste grupos de personas que están comenzando a sentir ese avivamiento del cual Dios está hablando yo creo que en todo el mundo Dios ha estado invitando a hombres los cuales han estado buscándole en las noches en las madrugadas con todo su corazón y yo creo que Dios les ha revelado lo mismo que me ha revelado a mí y que ellos están sintiendo esa necesidad de alertar al pueblo de convocar al pueblo de despertar al pueblo para que Dios se mueva entre nosotros de una manera muy especial entonces una vez más leamos la escritura con la cual comenzamos en este día y esta escritura se encuentra en el libro del profeta Oseas en el capítulo 6 versículos 1 al 3 donde dice venid y volvámonos a Jehová ahí me detengo Dios está haciendo un llamamiento Dios directamente a través del profeta Oseas Dios directamente a través del profeta Oseas que es el instrumento que está usando en esta oportunidad y Dios dice venid y volvámonos a Jehová que es lo que está diciendo Dios quiero que se despierten quiero llamarles la atención quiero hacer que volteen a mirarme quiero hacer que me sigan venid y volvámonos a Jehová porque Él arrebató y nos curará hirió y nos vendará nos dará vida después de dos días en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él aquí en el versículo 3 está el punto importante para nuestro tema en este día Oseas capítulo 6 versículo 3 y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba está dispuesta su salida y vendrá a nosotros note aquí como la lluvia como la lluvia tardía y temprana a la tierra hermanos hermanas escúcheme bien una de las razones por las cuales usted no me escuchó durante dos semanas estas últimas semanas es porque Dios me estaba mostrando algo y esto que Dios me estaba mostrando yo le decía Señor yo necesito un fundamento bíblico tengo tu llamamiento siento que tú estás haciendo un llamado a tu pueblo pero me estás mostrando escrituras que tienen que ver originalmente con el pueblo de Israel y no van a faltar cristianos que van a decir Rafael Rodríguez estás errando porque estás tomando escrituras que le corresponden al pueblo hebreo al pueblo judío y estás errando y yo le dije Señor necesito claridad necesito fundamento bíblico necesito revelación para que yo pueda con toda libertad hablar acerca de este tema pero hablar acerca de este tema porque escúcheme bien yo conocí la palabra de Dios en el año 1977 en aquellos años en los setentas como se dice por ahí se hablaba mucho acerca de algo que llamaba mucho la atención se hablaba mucho acerca de la lluvia tardía había muchas campañas por todos lados en cualquier ciudad donde había terrenos grandes baldíos venían predicadores y rentaban aquellos terrenos y clavaban las estacas para armar unas tiendas grandes unas lonas grandes y ahí hacían sus campañas y allá por los años setentas por donde quieras escuchaban mensajes relacionados con la lluvia tardía y hablar de la lluvia tardía era hablar del último avivamiento para la iglesia fíjese bien de manera que por muchos años escuché yo acerca de la lluvia tardía y eran miles de predicadores los que tomaban esta escritura y la acomodaban a la iglesia como que la iglesia iba a moverse por un avivamiento espiritual de parte de Dios y por muchos años no se escuchó mucho acerca de la lluvia tardía y en estos últimos años Dios me empezó a presionar como le digo desde el año 2013 hace 7 años en estos momentos porque estamos en el 2020 y desde hace aproximadamente 7 años el Señor comenzó a hablarme acerca de que necesitamos experimentar un gran avivamiento en la iglesia oiga bien en la iglesia porque razón porque la maldad ha aumentado el pecado ha aumentado y Dios quiere que su iglesia vaya brillando en medio de tanta maldad y de tanto pecado porque Dios me dijo hace 7 años si mi iglesia no va brillando en medio de este mundo lleno de pecado y lleno de maldad Satanás me va a gritar en la cara que él fue el que venció esta batalla porque va a decir creció la maldad creció el pecado yo triunfé y dice el Señor yo necesito que mi iglesia vaya vaya brillando vaya regocijándose en lo espiritual vaya haciendo fiesta espiritual ahora lo que venga de ahí eso ya será de parte de Dios en este momento la importancia está en participar de ese avivamiento la iglesia y como le digo no toda la iglesia porque no todos los cristianos van a estar conscientes de esto una vez más le digo hay un grupo de cristianos que están controlados por los falsos predicadores por los falsos apóstoles por los falsos enseñadores y abundan en estos días hay miles de predicadores que vieron la oportunidad de vivir sin trabajar y de hacerse ricos por medio de predicar el evangelio y se prepararon hasta en institutos bíblicos para poder hacer su teatro dentro del cristianismo y poder así hacer su negocio pero entre tanto que hacen su negocio se van arrastrando a multitudes de cristianos que les da lo mismo su mano izquierda que su mano derecha no saben hacer diferencia de manera ya le voy a hablar acerca de los falsos enseñadores que lo dijo Cristo lo dijo el Espíritu Santo a través de predicadores como Pedro como Pablo y lo estamos mirando en este tiempo pero también como le digo habrá otro grupo muy grande y ese grupo es ese grupo de cristianos conformistas ese grupo de cristianos que no les interesa comprometerse más con Dios ese grupo de cristianos que como le digo les da lo mismo que haya un avivamiento o que no lo haya ellos lo que no quieren es comprometerse con Dios de manera mi hermano mi hermana que habrá tres grupos primero le mencioné aquellos que son engañados por los falsos enseñadores por los falsos líderes cristianos aquellos que son muy conformistas aquellos que se confían que no vigilan que no están alertas que no están buscando la dirección divina y por el otro lado también déjeme decirle se trata del tercer grupo y esa es la iglesia es la iglesia que va por la revelación del espíritu santo es la iglesia que va a ir brillando en medio de esta oscuridad de maldad y de pecado así es que vayamos a ver que dice la palabra de Dios ahí en Oseas en el capítulo 6 versículo 1 y nos vamos a saltar al versículo 3 en Oseas capítulo 6 versículo 1 dice venid y volvámonos a Jehová venid y volvámonos a Jehová es Dios el que hace la invitación es el profeta Oseas el instrumento que Dios está usando para atraer al pueblo de Dios a que siga a Dios pero mire lo que dice la palabra de Dios ahí en el versículo 3 aquí hay algo muy especial el versículo 3 dice así oiga esto dice conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová primeramente habla y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová ya conocimos a Dios ahora prosigamos a conocer a Dios ya tuvimos un encuentro con el poder de Dios hay un lapso de tiempo y ahora volvamos a tener una experiencia gloriosa con el poder de Dios y mire lo que dice aquí como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros viene Dios viene su bendición viene su avivamiento vendrá a nosotros como la lluvia como la lluvia tardía y temprana a la tierra escúcheme bien yo soy un hombre de campo yo me cría en el campo yo conozco las estaciones del año en México en el estado de Jalisco y yo conozco los tiempos cuando se debe sembrar el maíz allá por el estado de Jalisco en México cuando yo era un niño por ahí por los días 10 de junio en adelante caían las primeras tormentas pero había personas que trabajaban el terreno de una manera muy especial cuando acababa de levantarse la cosecha cuando quedaban las cañas del maíz ahí que habían acabado de cosechar el maíz pasaban con los tractores y molían toda esa caña y en ese tiempo todavía estaba la tierra fresca todavía estaba húmeda y le pasaban los tractores y después de pasarle los tractores de remover la tierra que quedaba muy suavecita entonces venían y ponían algo que le llamaban una rastra pero era una parte de madera ancha y detrás de la parte de madera se le ataban ramas de árboles que estuvieran con muchas ramas con muchas hojas para que vinieran emparejando el terreno de manera de manera araban la tierra la dejaban muy bonita arada y venían decían ellos arropándola venían le pegaban a los tractores un pedazo un pedazo de madera grande y de ahí de ese pedazo de madera ancho le ataban ramas para que al venir sobre la tierra venía quedando como cubierta la tierra y así la dejaban y por allá por el mes de mayo un mes antes de que cayeran las primeras lluvias aquellos labradores venían y abrían la tierra que todavía se encontraba húmeda y tiraban la semilla en aquella tierra húmeda cuando faltaba todavía como un mes para que aparecieran las primeras lluvias pero era un tiempo maravilloso cuando las lluvias llegaban con una diferencia sin mucho de dos o tres días por lo regular eran muy exactas en la primer quincena de junio de manera que los que hacían ese preparativo en los terrenos como le digo por allá en mayo abrían la tierra para echarle la semilla sembraban y se quedaba aquello bajo una calor insoportable y de pronto aparecía la milpita chiquitita y ya para los últimos días de mayo ya aquellas plantitas parecía que se iban a morir pero en unos días más le caían las primeras tormentas que eran las primeras tormentas para sembrar la semilla regularmente se sembraba en junio con las primeras tormentas pero esta gente le llamaba sembrar de húmedo aquellos terrenos el asunto es este que las primeras lluvias ya formales ahí es donde se sembraba y es la lluvia para dar el nacimiento para germinar la semilla y nosotros podemos mirar por la palabra de Dios que vienen las lluvias espirituales viene el movimiento del Espíritu Santo que es el que le da vida a la iglesia en el día de Pentecostés allá hace dos mil años se movió el poder de Dios la lluvia del cielo para que se sembrara la semilla para dar vida nueva al hombre y así pasa todo este tiempo pero déjeme decirle para la siembra de maíz yo le puedo hablar del maíz porque lo conozco con solamente aquellas tormentas para que naciera la semilla no se podía levantar una cosecha porque había tormentas se sembraba el maíz y seguía habiendo tormentas y de pronto a veces paraba aquello pero por ahí en el mes de septiembre fíjese bien junio julio agosto por ahí en los últimos de agosto a primeros de septiembre venían unas lluvias suavecitas muy pausaditas muy tranquilas hermosas unas lluvias parejitas y allá por mi tierra le llaman las lluvias eloteras las que forman el elote y forman el maíz y sin esas lluvias no habría cosecha entonces entonces mis hermanos mis hermanas yo escuché muchos mensajes acerca de la lluvia tardía en aquel tiempo yo no me interesaba porque todavía no tenía un llamamiento como lo tengo hoy a predicar la palabra de Dios a llevar el mensaje de la palabra de Dios pero por donde quieras escuchaba acerca de la lluvia tardía y yo quiero mi hermano mi hermana que pongamos atención a la palabra de Dios que pongamos atención a la profecía divina y que se grave esto allá en lo profundo de su corazón Dios está convocando a su iglesia para que participe del último avivamiento de la iglesia una vez más le digo no lo vea como que viene un avivamiento tan grande que el 80 o 90% del mundo pecador como está ahora se van a convertir no hermanos pero si viene un movimiento grande donde yo creo que todo va a depender de como nos dejamos mover nosotros la iglesia por el Espíritu Santo para que pueda haber una reacción en el mundo pecador yo siento que si nosotros nos ponemos en las manos de Dios nos dejamos mover por ese avivamiento espiritual y yo creo que mucha gente puede convertirse yo creo que puede ser un testimonio tan tremendo que podemos ser instrumentos en las manos de Dios para que multitudes vengan a los pies de Cristo pero lo más importante creo yo lo siento de esa manera es que Dios quiere que su iglesia se mantenga avivada se mantenga encendida se mantenga en el poder del Espíritu Santo por un lado es porque si no nos metemos en la presencia del Espíritu Santo déjeme decirle todo esto que está viniendo sobre el mundo nos puede afectar y podemos terminar como el mundo sufriendo de la misma manera que el mundo tome en cuenta lo que está sucediendo en estos días en estos días los gobiernos no solamente el gobierno de Estados Unidos no solamente el gobierno de México todos los gobiernos del mundo están tomando un control y en este control la iglesia no se puede congregar como antes fíjese bien han prohibido últimamente los gobiernos que nos reunamos como iglesia como nos reuníamos antes ahora esta es una tremenda prueba para la iglesia ¿por qué? porque hay muchísimos hermanos y hermanas los cuales dependían 100% de esas reuniones en las iglesias en otras palabras para ellos esa era su vida si no había iglesia si no había reuniones no tenían vida y aquí es donde se muestra la fe verdadera que ya sea que nos reunamos o no nos reunamos podemos sobrevivir porque nos une algo que es muy importante y es lo espiritual nosotros hermanos antes de unirnos físicamente nosotros debemos estar unidos espiritualmente la palabra la palabra de dios dice que allá en el aposento alto el día de pentecostés hechos capítulo 2 estaban los hermanos unánimes y juntos no solamente estaban juntos estaban unánimes estaban en una misma ánima en un mismo espíritu la palabra de dios enseña que en cierta ocasión pedro y juan andaban predicando la palabra de dios cuando los apresaron cuando los golpearon y estando encarcelados la iglesia oraba a dios y la palabra de dios nos enseña que dios envió uno de sus ángeles para libertar a los discípulos dios envió a un ángel y sacó a pedro de la cárcel póngase a pensar en esto la oración que estaba haciendo la iglesia hizo posible que dios enviara a un ángel a libertar a pedro entonces mi hermano mi hermana nosotros ya debiéramos haber aprendido a vivir la vida espiritual y aunque estuviéramos en nuestro hogar pudiéramos estar unidos a la misma hora oiga lo que le digo si yo estoy en la ciudad de los ángeles california y no me puedo congregar con mis hermanos y lo cito a las ocho de la noche que voy a empezar a orar y voy a empezar a glorificar a dios déjeme decirle todos aquellos que se convoquen a la misma hora van a sentir lo mismo que yo siento y unidos en una sola oración en una sola petición dios puede mover cualquier cosa entonces hermanos hermanas estamos experimentando algo que ya deberíamos haberlo esperado y ahora está sucediendo algo miren nada más en estos días ha habido líderes cristianos que se han lanzado abiertamente a desafiar al gobierno y han dicho no me voy a someter voy a seguir abriendo la iglesia y nos vamos a seguir congregando y a mí hasta me han llamado cobarde a mí hasta me han llamado falto de fe porque les dije a los hermanos el gobierno dice que no debemos reunirnos porque el gobierno tiene pendiente de que nosotros como sus hijos nos contagiemos y muramos así es que vamos a mantenernos así retiraditos mientras a ver qué pasa pero muchos líderes como le digo desafiaron a los gobiernos y se mantuvieron haciendo servicios allá adentro y últimamente tuvieron que ceder últimamente tuvieron como decimos los mexicanos que doblar las manitas tuvieron que rendirse tuvieron que parar de hacer servicios allá adentro y salirse fuera de la iglesia hacer sus servicios y a limitarse al orden del gobierno aquí es donde nosotros debemos entender que cuando digamos no vamos a someternos como dijeran los apóstoles cuando les dijeron deben de dejar de hablar en el nombre de Jesús ellos dijeron no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído y sepan que nosotros vamos a obedecer a Dios antes que a ustedes y se mantuvieron de manera que si ahora muchos de los que decían que se iban a revelar y que no iban a obedecer y ahora ya cambiaron las cosas entonces que pasó tuvimos presión y cambiamos las cosas no hermanos una vez más le digo Dios está convocándonos a un avivamiento el último avivamiento de la iglesia una vez más le hago ver esto a mi Dios me ha hablado de un avivamiento en el cual va a ir en medio la iglesia que si se salvan pocas almas o muchas almas de las gentes que hay ahorita que no han conocido a Cristo esa es otra cosa pero para mi lo más importante es que Dios quiere que la iglesia vaya en el avivamiento del Espíritu Santo mire lo que dice aquí la palabra de Dios y esto está muy especial o sea capítulo 6 versículo 1 venid y volvámonos a Jehová una invitación de parte de Dios a poner la mirada en Dios a ver para que lado va a moverse Dios para ir por el movimiento de Dios a ver que es lo que Dios desea que hagamos para hacerlo y dice en el versículo 3 al final y vendrá a nosotros como la lluvia como la lluvia tardía y temprana a la tierra una vez más le digo a través de muchos años muchos predicadores de la palabra de Dios hablaron acerca de la lluvia tardía tomando en cuenta estas escrituras y dando a conocer que vendría un avivamiento para la iglesia un avivamiento espiritual en el cual se movería la iglesia y una vez más le digo necesitamos un avivamiento espiritual no veamos al mundo ahorita lo necesitamos nosotros ¿por qué razón? porque el pecado y la maldad han aumentado tanto que por eso hay muchos predicadores que han terminado de rodillas delante de Satanás por cuanto han caído en aberraciones sexuales han caído en muchos adulterios han caído en violar niños ¿por qué razón? porque nos descuidamos porque no nos apercibimos porque no tuvimos esa intimidad con Dios para que Dios nos abriera los ojos nos despertara las cosas espirituales por esa razón una vez más le digo por eso la iglesia necesita un avivamiento ¿por qué? porque si no nos movemos en ese avivamiento espiritual podemos ser arrastrados por ese poder esa fuerza de Satanás con los placeres de la carne y no me diga usted que usted es fuerte o que hay cierto predicador que es muy fuerte no hay fuertes la fuerza está en Cristo y para ser fuertes en Cristo y para ser fuertes en Cristo hay que intimar con Él hay que tener ese tiempo especial con Él solamente es fuerte aquel que está movido por el Espíritu Santo y solamente puede haber alguien fuerte movido por el Espíritu Santo cuando le da tiempo al Espíritu Santo cuando toma su tiempo en intimidad con Dios para que Dios le abra los ojos ¿por qué necesitamos un avivamiento? mire lo que está sucediendo en estos días en estos días como en ningún otro tiempo se está incendiando el mundo en este año 2020 han sucedido muchas cosas nunca se había escuchado de incendios por allá por Brasil en lo que es el Amazonas por allá por aquellas selvas nunca se había escuchado algo como se miró en este año en estos últimos años ya es algo horrible terrible los incendios en California en Oregon y este año 2020 fue terrible también hasta por allá por aquellos países que están muy lejos de allá de donde son los canguros de Australia por allá tremendos incendios solamente que no lo querramos ver solamente que no estemos despiertos espiritualmente porque hay quienes solamente ven las inundaciones y ven como la el agua se lleva hogares se lleva gente deja la gente sin nada y solamente alguien que no está despierto espiritualmente no puede sentir que es algo de parte de Dios estamos mirando en estos días como se levantan tornados esos remolinos que se llevan comunidades completas estamos en estos días hermanos siendo azotados por la naturaleza y hay veces que parece que estamos como hipnotizados que parece que estamos soñolientos que no nos hemos despertado todavía hay veces que estamos los seres humanos como que no podemos reaccionar a lo que está sucediendo por eso necesitamos un avivamiento y además como le digo hace aproximadamente siete años año 2013 tenía yo 63 años y Dios me dijo necesito que te prepares y prepares al pueblo para un avivamiento y me dijo el Señor porque en medio de tanta maldad y de tanto pecado mi iglesia tiene que ir resplandeciendo por mi gloria entonces mi hermano y mi hermana estamos fíjese bien ya empezando el último avivamiento y por el otro lado se necesita dar testimonio en este tiempo con poder del Espíritu Santo porque la iglesia va a ser quien presente al Señor Jesús en su segunda venida en otras palabras allá en el tiempo de Juan el Bautista dijo Dios que Juan el Bautista venía en el espíritu de Elías para dar a conocer quien era el Mesías y la venida del Mesías pues ahora mi hermano mi hermana podríamos decir por la palabra de Dios que la iglesia es el Elías que ha de presentar al mundo a Cristo en su segunda venida y por eso es necesario que así como venía Juan el Bautista en el poder del Espíritu Santo la iglesia vaya moviéndose por el Espíritu Santo porque vamos a ir anunciando la segunda venida de Cristo Jesús pero eso va a ser en otro mensaje mi hermano mi hermana escúchenme bien hay varios temas que tienen conexión con esto pero en el próximo mensaje le voy a hablar a usted de por qué razón estoy tomando estas escrituras que originalmente se le fueron entregadas al pueblo de Israel al pueblo hebreo porque puede haber hermanos predicadores que digan Rafael Rodríguez está sacando la escritura fuera de contexto Rafael Rodríguez está equivocado esa es una escritura que se le dio al pueblo de Israel solamente lo voy a dejar con esto para que empecemos en el próximo mensaje escúcheme bien la palabra de Dios nos enseña que el pueblo de Israel cuando Cristo vino lo rechazó no lo aceptó como su rey no lo aceptó como su mesías no lo aceptó como su dios pero Cristo dijo allá en Juan capítulo 10 también tengo otras ovejas y voy a ir a traerlas ahora que el pueblo de Israel me rechaza esas otras ovejas éramos nosotros y la palabra de Dios dice que los que tenían que ser primeros los judíos ahora iban a ser últimos y los que al principio iban a ser últimos nosotros los gentiles ahora seríamos primeros y la palabra de Dios dice eso lo vamos a ver en el próximo estudio que Cristo Jesús con su muerte hizo de los dos pueblos el pueblo gentil y el pueblo judío hizo de los dos un solo pueblo por medio de su sacrificio de manera que ahora nosotros los que hemos creído en Cristo Jesús somos con ciudadanos ciudadanos también de Israel juntamente con los hebreos oiga bien de manera que nosotros dice el apóstol Pablo somos el Israel espiritual entonces esto tiene mucho que ver con aquellas escrituras que hablaron de la lluvia tardía para que la tomemos nosotros como nuestra la iglesia de Cristo ¿por qué razón? porque en este momento nosotros podemos hacer uso de cualquier escritura del antiguo testamento que tenga que ver con el avivamiento que se va a manifestar previo a la segunda venida de Cristo Jesús pero yo creo que es mucho lo que les hablo son muchas las palabras que les he dado quedémonos con eso espero espero que usted haya recibido alguna revelación de parte de Dios espero que usted haya recibido alguna bendición de parte de Dios pero lo más importante que espero que se le quede es que Dios ya está convocando a la iglesia para un avivamiento el último avivamiento en otras palabras ya está comenzando el avivamiento y nosotros no debemos entretenernos no debemos quedarnos atrás sino dejarnos mover con ese movimiento del Espíritu Santo para este tiempo previo a la venida de Cristo Jesús por segunda ocasión ahí me voy a detener a la venida 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 a la venida